Bienvenidos a Casa Deportes y Liverpool y Sevilla están en la final de la UEFA Europa League miércoles 18 de mayo en St. Jacob Park, el estadio del Basel ambos avanzaron relativamente fácil en sus eliminatorias y vamos a hablar un poco de ambos partidos simplemente para hablar también de esta competición la hermosísima UEFA Europa League El partido que estaba viendo, al que tenía toda mi atención fue el Liverpool-Villarreal esperando una noche mágica en Anfield y lo fue para el cuadro de Jurgen Klopp que ha levantado las esperanzas de este cuadro que parecía desahuciado con Brendan Rodgers que a pesar de todo lo que gastaron en el mercado de fichajes uno decía ¡Qué desperdicio de dinero! De verdad, Firmino parecía que iba a ser un flop Venteke no ha tenido la mejor temporada pero con Klopp luce relativamente bien no mejor que con Rodgers y Venteke tal vez es la excepción del caso pero jugadores como Joe Allen han resurgido este que le dicen el Welsh Xavi que es el Xavi de Gales y le podemos decir sin esta broma pero bueno, no vamos a hablar de lo que está haciendo Jürgen Klopp a lo largo porque se nota en este avance a la final de la UEFA Europa League eliminaron al Villarreal en un partido que hablamos del Villarreal tengo que hablar sobre todo de Soldado que creo que hemos descubierto que Soldado no nació para jugar en Inglaterra Si Soldado e Inglaterra no se llevan bien pregúntenle a su paso por el Tottenham y ahora se le veía muy revolucionado estaba repartiendo golpes no estaba portando prácticamente nada y todavía Firmino le rompe la cintura así que Liverpool en general jugó mejor el partido lo dominó estuvieron presionando todo el tiempo al Villarreal hubo una jugada que hay que mencionarlo que significaba el gol del empate en el global y el pase para Villarreal a la final donde Alberto Moreno empuja claramente a Denis Suárez que tuvo un partidazo el mejor partido de cualquier hombre del Villarreal tengo que decirlo y esto pudo haber sido clave en el partido esto pudo haber sido clave está volteando acá porque está sonando algo extraño así que Jurgen Klopp le ha regresado la mística a este equipo lo regresa a una final de Europa League su última final de Europa League fue en el 2001 contra el Alavés otro equipo español que hablaremos del otro equipo español en la final por tercer año consecutivo Sevilla avanza ahora eliminando al Shakhtar Donetsk con un gran partido una gran eliminatoria un gran torneo en general de Kevin Gameiro que ya lo decía en un tweet me sorprendería que no vaya con la selección francesa aún más perdón con la baja de Karim Benzema el Sevilla parece que la Europa League nació para jugarla o al menos de los últimos tres años que la está jugando de maravilla vuelve a otra final ahora es contra el Liverpool tenemos a tres de cuatro equipos españoles evidente el dominio de los equipos españoles en los últimos años en Europa fuera de su liga y ahora se enfrentarán a Liverpool una eliminatoria que yo sé que a más de uno les sorprendió el Shakhtar Donetsk y porque muchos me lo dijeron que no conocían mucho el Shakhtar Donetsk si les podía hablar un poco de ellos ahí les estuve hablando de unos jugadores de Tyson, de Bernard que no juega mucho pero es un jugador importante y que tiene muchísimo talento otros jugadores Darío Serna el gran capitán y el líder de este equipo entre otros jugadores pero bueno no quiero hablar de eso quiero hablar que un ucraniano con Oplianca es algo que se me hizo muy curioso que un ucraniano eliminara un equipo ucraniano pero bueno casi nunca se da esto por eso lo mencionaba avanza nuevamente la final de la UEFA Europa League y ahora es momento de que ustedes hablen Sevilla o Liverpool ¿Quién gana la UEFA Europa League? el carácter la garra la afición y el buen fútbol porque es muy buen fútbol el de Liverpool con Jurgen Klopp le ganará al Sevilla que conoce esta competición de pies a cabezas que si también vamos a hablar de un equipo bien armado tenemos que hablar de lo que ha hecho Unai Emery con este equipo es increíble y tres finales se dicen fácil pero no lo es miércoles 18 de mayo Liverpool contra Sevilla y un tuit que también dice será que tendremos campeón al Real Madrid y a Liverpool quienes despieron a los técnicos con los que iniciaron la temporada eso fue Toño por este video muchas gracias ya sabes que hacer si te gustó los likes si me son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olvides seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olvides comer rutas y verduras y que ahí nos olemos gracias gracias